La alegría, no hay más fantasías al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas para enamorar Si el amor se va Si nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va Todas las manías En los sentimientos En los corazones y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas de felicidad La felicidad Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Cuando no hay amores para conquistar Si el amor se va Si el amor se va Que el amor se va Si el amor se va Ahí termina Ahí termina esta hermosa canción Ahí quedó Para todos ustedes Seguimos complaciendo En este momentito Regresamos Ag combatimos Agustemos Gracias.